Estamos con una campo, vino por una pérdida, revisando encontramos que tenía acá el condensador y acá en esta parte estaba quebrada la soldadura. Fíjense cómo está todo manchado de aceite, de este lado también se ve bastante la manchada de aceite que perdió todo por acá. Lo que vamos a hacer es hacer la soldadura, vamos a reparar esta parte, endresar todos los caños que están doblados, luego lo vamos a limpiar, fíjense que está todo lleno de, está todo con barro, esto hay que limpiarlo bien para que el aire fluya, ¿sí? con los conductos de acá y logre bajar la temperatura. Para sacar el condensador es necesario desarmar toda la trompa del auto, ¿sí? Fíjense acá que se desarmó toda la trompa, ¿sí? Y no se tuvo que tocar la parte del rayador de agua, ¿sí? Se desarmó toda la trompa y de esa manera podemos por abajo sacar lo que es el condensador. Luego vamos a armarlo, vamos a lavar el circuito, vamos a presionizar y cargarlo. Espero que el video les sea de utilidad. Para los cursos o las reparaciones se pueden comunicar a nuestra web que es www.electronicamartin.com.ar o también llamen a los teléfonos. En el caso de reparaciones llaman a los teléfonos para solicitar un turno. También lo pueden realizar vía mail, pueden solicitar el turno. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!